Muchas gracias, es un placer estar hoy aquí con todos vosotras y vosotras. La verdad que de verdad es un orgullo, pero no es la típica colectiva de entrada. La verdad para mí es un momento especial, porque cuando me avisaron de si podía venir aquí a Asanse a compartir este momento con todos los compañeros y compañeras y con el resto de vecinos y vecinas, para mí era muy importante y va un poco con lo que quiero comentar acerca de Sumar y en este caso yo quiero apelar a la juventud. Me es muy especial porque yo pasé muchos años aquí en un polígono que está aquí muy cerquita, a esos 10 minutos, y fue donde yo viví en Carnes toda la precariedad juvenil que se vive en este país y que poquito a poco, gracias al trabajo de la compañera Yolanda Díaz y gracias al trabajo del Ministerio de Trabajo, poquito a poco estamos consiguiendo revertir esa precariedad laboral en los jóvenes. Una precariedad que es necesario hablar de ella, es necesario manifestarla porque es necesario combatirla, es necesario estar pendiente de ella y ver cómo poco a poco conseguir los objetivos, las herramientas para conseguir que se radique de una vez por todas. Eran jornadas maratonianas, yo lo pasaba bastante mal con el resto de compañeros, lo comentábamos, esto también se puede hilar, por ejemplo, con el ejercicio de salud mental que estamos intentando llevar a cabo para mejorarla entre todos y todas, y es una experiencia que lógicamente no se les suena a nadie. Pero ahora con los años, ya han pasado 6, 7 años, si no recuerdo mal, hablo con esos mismos compañeros de aquí y me hablan de las mejoras que se han ido consiguiendo gracias al trabajo de nuestra compañera. Es un trabajo que se ha ido castigando por medios de comunicación, pero que al final la gente de las calles, los jóvenes y los más mayores han ido y hemos ido disfrutando gracias al trabajo de nuestra compañera. Pero hay que tener una cosa muy clara, y esto no acaba aquí, simplemente han sido unas pocas semillas que deben de seguir brotando. Un trabajo de 4 años que debe seguir reforzándose los próximos 4 años, los próximos otros 8 años y que no debemos parar hasta conseguir acabar con la precariedad laboral, los jóvenes y el resto de la sociedad también. Por eso para mí era tan especial estar aquí hoy con vosotras para comentar ese aspecto, esa fortaleza que tiene Sumar y que ofrece a la sociedad. El conseguir que mediante la unión de los trabajadores y las trabajadoras consigamos poquito a poco ir consiguiendo y conquistando esos objetivos, esos derechos que al final repercuten en el día a día y que en el final es uno de los principales objetivos que llevamos en nuestra campaña y en nuestro programa. Entonces me parecía súper necesario comentarlo. Luego otro pequeño matiz también, también ligado con la juventud y siguiendo con el ejemplo, perdón que haré de mi libro, pero es que es un ejemplo que se repite mucho y es un ejemplo que nos dejó marcados a muchos. Mientras yo trabajaba todos los fines de semana y muchos días entre semana, de 6 de la mañana hasta la madrugada, muchos compañeros como yo teníamos que estar estudiando. Estudiábamos y la vez trabajábamos. Era una necesidad que teníamos. Teníamos que trabajar para poder pagar nuestras carreras y nuestros estudios. Si le queremos calidad de vida, le queremos dar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes una oportunidad para que de verdad construyan el futuro que ellos desean. Eso es lo importante. Y eso es una de las partes importantes que SUMAR ofrece, es una de las herramientas que SUMAR ofrece a los jóvenes. Y para terminar, me gustaría hacer una valoración, porque viendo esto aquí y viendo otras clagas en las que también he estado y he tenido la oportunidad de estar, me parece maravilloso. Me parece súper bonito que estemos aquí todos y todas hoy aquí. Porque esto va a SUMAR, no va de otra cosa. Esto es lo más importante, que estemos hoy aquí. Esa unidad que hoy estamos demostrando, esa unidad que llevamos demostrando durante meses y esa unidad que vamos a seguir demostrando durante los próximos años es el camino para seguir conquistando derechos, ya no solamente para los jóvenes, sino para el resto de la sociedad. Compañeros y compañeras, sigamos en la lucha, sigamos en la unidad, sigamos estando en las calles, sigamos estando aquí donde debemos estar. ¿Vale? Y con su ánimo para todos y para todas, que es el futuro, que es el camino que debemos seguir. Así que, no nos detengo más. Ahora si queréis, seguimos comentando lo que queráis. Y me encanta lo que voy a decir ahora. Doy paso a nuestra número 3, a Congreso por la Comunidad de Madrid, a TES Chile. ¡Gracias!